Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muchísimos saludos y felicidades a todo el equipo de Eso Se Trata, a todo el equipo de TVWAP y, por supuesto, a nuestra rectora que acaba de dar su segundo informe de actividades de manera sumamente exitosa. El tema que nosotros planteamos el día de hoy es hablar un poco del Beato Sebastián de Aparicio. Es decir, el Beato Sebastián de Aparicio es uno de los personajes totalmente identificados y que forman parte de la ciudad de Puebla. Y esto yo creo que todo el mundo sabe, digamos, y hace referencia. Es más, piensa en el Templo de San Francisco y lo primero que viene a la mente es el Beato Sebastián de Aparicio, en donde reposan sus restos allí. Pero hablar del Beato Sebastián de Aparicio en Puebla es hacer referencia no solamente al Templo de San Francisco, al papel de los franciscanos, sino justamente al siglo XVI, en la medida en que el Beato vivió gran parte del siglo XVI en la Nueva España. Ahora bien, debemos también entender que a lo largo del siglo XVI las manifestaciones religiosas, entre ellas el culto a los santos, el culto a los mártires, tiene una presencia sumamente importante y este es, de alguna manera, lo que explica la lucha y el interés de muchos pequeños pueblos en Europa de tener sus propios mártires, sus propios santos relacionados con ese pueblo. Y en algunos casos hacían, digamos, invasiones a pueblos cercanos para robarse los restos que eran sumamente milagrosos. Claro, en el siglo XVI esta práctica ha disminuido, pero todavía en la cultura popular está presente. Y esto lo digo justamente porque el cuerpo de Sebastián de Aparicio fueron desapareciendo las manos, fueron desapareciendo los dedos, los cabellos y que fueron en muchos casos los mismos frailes a comienzos del siglo XVII los que comenzaron a realizar esta práctica porque era incorrupta y de algún cuerpo incorrupto y despedía olor a santidad. Pero vayamos por partes. Sebastián de Aparicio, en este sentido, ilustra la gran necesidad existente en tierras americanas, en tierras novohispanas, podemos decir, de contar con las propias religias de un mártir, contar con las religias de un santo. Eso hacía y formaba parte de una identidad. Podemos inclusive anotar que surge una especie de regionalismo, yo no quiero utilizar la palabra nacionalismo, pero bueno, una identidad territorial novohispana que entra en competencia a nivel religioso con los intereses peninsulares. Y lo cual propició la necesidad en la Nueva España, como en el Perú, de demostrar que espiritualmente en estas tierras se encontraban en condiciones de... en condiciones de que se desarrollara una serie de actividades espirituales, testimonios, milagros, portentos, tan importantes como la península ibérica, y que se merecía el espacio americano que tuviera sus propios santos. Y el caso más claro es el de Santa Rosa de Lima, que ya fue canonizada en 1671, a pesar de las fuertes reticencias de la Iglesia Española. Sebastián de Aparicio, en ese sentido, vivió 98 años a lo largo del siglo XVI, él nació en 1502, va a fallecer en el año 1600, es de una longevidad verdaderamente extraordinaria, en un periodo en donde la esperanza de vida rondaba los 30, 33 años, él vivió 98 años. Y debemos decir también que el culto a Sebastián de Aparicio surge a partir de su muerte, debido en gran parte a los prodigios que se relacionan con su cuerpo incoducto. Él nació en un pequeño pueblo de Galicia, llega a la Nueva España con la edad de 33 años, y era una edad avanzada para la época. Recordemos nosotros que al hacer un viaje entre Sevilla o Cádiz, y el puerto de Veracruz, ir y vuelta, la posibilidad de llegar a América y regresar con vida en esa época, era de alrededor del 25%. Y él, digamos, llega sin ningún problema. Se sabe, como parte de la leyenda, que él trabajó en la apertura de caminos en el norte hacia la zona minera, en donde habría podido implementar sus fondos, su hacienda particular de manera importante, y posteriormente se convierte en agricultor. Lo más interesante es que él tiene dos matrimonios, va a ser viudo en los dos casos de sus matrimonios, y a pesar de eso, él siempre se confiesa virgen y casto, es decir, teóricamente, nunca consumó ninguno de los dos matrimonios. A los 76 años de edad, digamos, ya es edad muy avanzada, él recién va a profesar como hermano lego de la Orden de San Francisco en la Ciudad de México, y poco tiempo después se va a trasladar a la ciudad de Puebla, al convento franciscano, en donde va a vivir los últimos años de su vida, y va a morir, digamos, del año, unos 22 años, hasta el año 1698, en que fallece. Tuvo el puesto de limosnero, y en donde él trabajaba justamente con la afinidad de recolectar las limosnas para el convento franciscano. Acá lo que nosotros debemos señalar es ciertas características de su vida. Él, si bien hizo dinero, va a regalar todos sus bienes al convento de las Clarizas, va a vivir de una manera muy pobre, es muy humilde, pero hay otro elemento más importante, que eso va a ser lo que lo va a destacar y a diferenciar del resto del franciscano. Él es un humilde, es un personaje muy simple, totalmente analfabeto, típico de la época. Y, por lo tanto, él va a representar otro tipo de santidad. Fray Juan de Torquemada, que va a ser el primer biógrafo, dice que él representa, de alguna manera, los misterios escondidos de Cristo, que va a revelar, digamos, estos misterios a los simples, a los rústicos, para que pueda tener una relación directa con los animales, con las besmias, bestias, y seguir el camino de la virtud justamente envuelto en esta santa simplicidad, decía don Juan de Torquemada. Ahora bien, hay una serie de cualidades muy concretas que van a identificar a Fray Sebastián de Aparicio y que los van a diferenciar del resto. En primer lugar, del resto de los franciscanos, su rusticidad. Él era un rústico. ¿Qué quiere decir con rústico? Que era una persona absolutamente ignorante. Es decir, era un campesino, que vivía como campesino y que entendía muy pocas cosas de la realidad. Y este es uno de los elementos más importantes, sobre todo en este periodo de la segunda mitad del siglo XVI, que se va a caracterizar por esta, lo que podemos denominar, una etapa tardía de la evangelización. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir que en esta etapa tardía, segunda mitad del siglo XVI, nosotros estamos hablando del movimiento antirreformista del luteo, es decir, estamos hablando de Trento, de los lineamientos del concilio de Trento, en donde la Iglesia debe llevar adelante una política activa de evangelización y de presencia. En segundo lugar, primero rusticidad, en segundo lugar simplicidad, es decir, era la sabiduría de Dios la que está presente en él, que pide que se salve, y el miedo a la especulación, a cualquier tipo de conocimiento perverso, como se decía en la época, cualquier tipo de conocimiento, en la segunda mitad del siglo XVI. Él va a seguir exactamente los lineamientos que le van a enseñar los otros, digamos, los teólogos franciscanos, sin ningún tipo de cuestionamiento, que ese era lo que de alguna manera buscaba Trento. No nos olvidemos que Trento va a elaborar el gran catecismo, el catecismo tridentino, que había que aprenderse de memoria, de tal manera que todos los discursos heterodoxos, heréticos, luteranos, calvinistas y de cualquier otra desviación, resbalaran, ¿por qué? Porque se habían internalizado los verdaderos designios de la Iglesia. Tenemos entonces el segundo, simplicidad, el tercero es obediencia. Él va a ser un monje que recibe a toda prueba, digamos, los lineamientos que se les trazan y va a ser sumamente obediente. El cuarto es el de la castidad y él lo va a demostrar, dos matrimonios no consumados, declarando y confesándose virgen y castro. El quinto, el de la caridad, él siempre fue muy caritativo, él entregaba todo lo que tenía y prefería dormir en el suelo y eso es algo que va a rescatar la sociedad en la cual él se movía. El sexto va a ser la mortificación del cuerpo, que es algo muy propio de los franciscanos. Pensemos en San Francisco de Asís, es decir, cómo mortificaba su cuerpo, cómo le aparecen, digamos, los estigmas a San Francisco y él va a seguir, digamos, esta práctica muy importante de los franciscanos, lo cual hizo que el convento de San Francisco de Puebla adquiriera una importancia. Por lo tanto, debido a la simplicidad de su vida, los milagros que se le imputan son sobre el dominio de las peces, es decir, el control de toros, de bueyes, de vacas, de burros, de mulas, es decir, los animales que están relacionados con el tiro de los carros, el tiro de los caballos, y también realizaba, según la leyenda, curaciones sorprendentes. Él se llegó a decir que tenía el don de la profecía, se llegó a decir que recibió visitas de muchas ánimas del purgatorio que le pidieron su intercesión y también que conversaba o mantuvo conversaciones amistosas con diversos santos. Nunca se explicó de qué manera, si eran corpóreas o eran espirituales, pero la leyenda está presente y estos milagros, estos prodigios del Beato pueden entenderse dentro del barroquismo de la época. Es decir, no nos olvidemos que dentro del artesílio XVI el diablo, el maligno, tiene una presencia cotidiana y por lo tanto es la lucha constante contra las tentaciones del demonio. Sebastián de Paricio, por lo tanto, representó las principales virtudes que van a constituir el prototipo de la santidad franciscana de la época. Pobreza, humildad, obediencia, sencillez, caridad y castidad. Y estas virtudes fueron verdaderamente practicadas por el Beato. Es importante señalar, como dije al comienzo, y con esto ya voy terminando muy rápidamente, que el Beato Sebastián de Paricio va a ser sacralizado su cuerpo después de muerto. Es decir, no hay un homenaje o un reconocimiento en vida, sino fundamentalmente después de muerto. Ahí es cuando se reconoce la sencillez, su justicidad, su simpleza, su obediencia y la forma de revelar la santidad de Aparicio, de Sebastián de Aparicio, era hacer que se realizara este milagro después de muerto y que se va a manifestar en la incorruptibilidad del cadáver. Digamos que, claro, después de muerto van a empezar a llegar gente en peregrinación de todo el territorio de la Nueva España debido a la fama y él recién, digamos, no va a ser beatificado muy rápidamente, se va a tener que beatificar después del 17 de mayo, bueno, mejor dicho, va a ser beatificado el 17 de mayo de 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Han pasado 189 años de su muerte. Es decir, los procesos de santificación son muy lentos. Inclusive, hoy se pregunta ¿por qué la Iglesia no lo santifica? Es decir, está bien, de acuerdo a los cánones de la Iglesia se tienen que demostrar ciertos milagros o ciertas actividades milagrosas, pero también existe la posibilidad de una santificación tomando en cuenta, digamos, lo que fue en la vida el personaje. En este caso, Sebastián de Aparicio, su simplicidad, su obediencia, su cristianidad, y el Papa, digamos, Francisco, santificó a Juan XXIII y a Juan XXIII no se le reconoció ningún milagro, pero no era necesario y así podríamos decir que se han santificado varios personajes. Pero bueno, está ahí. Puebla, orgulloso, estaría así como, digamos, tiene a a otros santos, tener al Beato Sebastián de Aparicio dentro de Sancto de Puebla. Eso es lo que yo les quería señalar. Pienso que es uno de los personajes más importantes y con mayor presencia dentro de nuestra ciudad. Sí, la verdad es que es una joya desde el aspecto histórico, desde... Literario. Literario, efectivamente. Y bueno, pues toda esta atmósfera de lo franciscano que se ha vuelto también como una especie de utopía, ¿no? y que es muy interesante, muy interesante ahondar sobre ello, pero tener esta imagen dentro de nuestras ciudades es un elemento increíble, ¿no? Este creo que... Entre otras cosas, no nos olvidemos que todavía los que compran un coche van a recibir la bendición en el convento de San Francisco. Claro, sobre esto está el pensamiento de San Francisco de Asís, pero también del Beato, ¿no? Así es. Pues una maravilla, doctor, como siempre, le agradecemos muchísimo su columna, estos segmentos para conocer un poco más nuestra ciudad. Doctor, le mando un fuerte abrazo y nos saludamos. Igualmente, mucha suerte, hasta la próxima semana. Nos saludamos la siguiente semana. Increíble, como siempre, la columna del doctor Miguel Ángel Cuenya.